Aquí vemos como estos maestros empiezan a colar estos grandes castillos, columnas impresionantes en sus dimensiones. Aquí vemos el encajonado, bien asegurado. Recordemos que la seguridad es lo más importante para colar grandes columnas, grandes castillos de dimensiones extraordinarias, grandes cantidades de material, en este caso de concreto. Otro encofrado más y bueno, vamos a lo más extraordinario. Cuatro baños. Pensábamos que eran dos, pero nos dimos cuenta que son cuatro. Es decir, no son dos locales comerciales, muchachos. Nos dimos cuenta que son cuatro. Ahora que lo estamos viendo ya de manera física y real, estamos viendo que cada uno de estos locales comerciales consta de un baño y este pasillo para manejar productos y situaciones tras bambalinas. Aquí vemos lo que les había comentado, el primero de los baños, las tuberías perfectas, agua fría, agua caliente y el desagüe. Ya está sembrado o encajonado, los tubos enormes para conectarse a la segunda planta porque estos locales van a ser de dos plantas precisamente. Este también ya está encajonado y colado. La tubería ya está metida. Recordemos que desde que se hizo la plancha, todas estas mangueras fueron puestas en su lugar. Tanto la tubería del desagüe como la del agua. Estos poliductos, como bien nos dijo el maestro. ¡Gracias! 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 aquí está otro baño más ya con su tubería empotrada no sólo en el piso sino lo que se requiere en la pared otro más entonces son cuatro baños wow no me había fijado pensé que no más eran dos ahorita estoy viendo los cuatro efectivamente como nos dijo el maestro aquí fue cuando nos dimos cuenta que no eran dos baños sino cuatro y también que no son dos locales comerciales como lo habíamos anunciado si no son cuatro observemos las mangueras cada manguera previamente instalada desde que se coló la losa la losa de cimentación que es esta plancha del piso hay quedaron empotrados todas estas mangueras cada una exacta en su lugar bien planeada por el gran maestro celestino que lo hizo también como cualquier ingeniero titulado y su equipo de colaboradores cuatro maestros más de alto nivel todos y cada uno de ellos especializados en todo desde el piso desde el pegado de bloc perfecto y dos de ellos que son los que proporcionan el material necesario y dos de ellos las mezclas y volvemos a ver estos grandes pasillos que son precisamente en donde van a circular todo el personal que se va a hacer cargo de cada uno de los locales comerciales tras bambalinas como en los grandes teatros en las grandes producciones cinematográficas siempre hay un espacio en donde el público no puede penetrar aquí el público no tiene acceso solamente personal autorizado dicen en algunos lugares los tubos exactos perfectos en su lugar adecuado todo perfectamente planeado no falta nada esto está en la mente de una persona creativa y con grandes talentos con gran capacidad de organización y gran experiencia recordemos que todo esto fue diestramente diseñado y planeado por no sólo una persona sino el equipo completo desde el primer arquitecto el que diseña cada uno de estos detalles desde la cimentación el grosor de cada una de las cadenas y vemos estas varillas que sobresalen de las cadenas son precisamente para la banqueta las aceras los pisos externos en donde van a ir obviamente grandes estacionamientos este tubo hasta el segundo piso este gran pasillo enorme de proporciones adecuadas para que se manejen todos y cada uno de los locales de manera profesional estas varillas que sobresalen van a ser la unión de las banquetas aceras e inclusive de la pavimentación para los estacionamientos de estos locales enormes y perfectamente diseñados habemos personas que nunca nos habíamos enterado de cómo se construye y se diseña cada uno de los locales que vemos a nuestro paso cuántos de nosotros hemos entrado a una ferretería a un oxxo a una tienda de abarrotes a un gimnasio y no sabemos que hay detrás de todo ello cuánto trabajo hay cuánto material cuánto profesionalismo cuánta unión hay en cada uno de estos locales que simplemente llegamos nos abren la puerta en algunos casos en otros dice pase usted abierto elegimos el producto que necesitamos lo compramos y nos salimos pero cuántas veces nos habíamos puesto a pensar en todo lo que hay atrás aquí lo estamos viendo por primera vez en mi caso por primera vez es por eso que la emoción cunde es una emoción verdadera de admiración y de respeto ante todo un gran respeto ante estos grandes maestros que se dedican con toda su capacidad con todo su corazón y su fuerza porque aquí se requiere una gran condición y una gran fuerza física aunado a saber dejarse manejar por el director que le damos y aplaudimos al maestro celestino como ese gran director de piso el que está aquí al pendiente de todos y cada uno de ellos un gran amigo una gran persona y un gran hermano un gran constructor un gran servidor y aparte comparte su conocimiento comparte su alegría de trabajar y de servir cuatro años casi listos para estos cuatro locales comerciales que hemos venido siguiendo gracias al compartimiento primero que nada del arquitecta y de los arquitectos encargados de todo este tipo de construcción de todo este tipo vemos que los pájaros revuelan sin cesar porque están contentos disfrutan otro más hay muchos pájaros los hemos visto merodeando rodeando y tal vez cantando porque a los pájaros les gusta cantar son cantantes naturales cantan y componen sus propias canciones como algunos compositores como el maestro Hernando compositor que tiene su inspiración ahora ya vemos como va creciendo esta gran construcción de cuatro locales cuatro posibles centros de servicio la mezcla importantísima grandes maestros revolvedores aquí se requiere gran fuerza gran habilidad pero también una gran condición mucha agua líquido el calor asombroso 30-35 grados y estos grandes maestros aquí están descansando y tomando sus sagrados alimentos bien merecidos todos y cada uno de ellos son grandes héroes de la construcción aquí en Monterrey hay muchos en Tijuana en Sinaloa en Sonora en todos los estados de México en la Unión Americana y en todos los países latinoamericanos les mandamos un gran saludo a todos los constructores en todos sus niveles y también a los ingenieros y arquitectos que son los que diseñan estas grandes obras saludos maestros a todos y cada uno de ellos y al maestro agrario de Tijuana ahí estamos y a todos los que